Con el firme propósito de generar condiciones de confiabilidad y eficiencia en los servicios que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública para beneficio de las y los michoacanos, este fin de semana fue cesado de su cargo el jefe del Departamento de Peritos de Tránsito del Estado de Michoacán. La determinación fue tomada por la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en respuesta a las investigaciones derivadas de una denuncia anónima realizada a través de las redes sociales el pasado 11 del presente mes, donde una ciudadana aseveró que el perito evaluador de exámenes de manejo en el módulo de expedición de licencias ubicado en la colonia Chapultepec Sur le pidió una cantidad de dinero por la liberación de la constancia de aprobación del examen de manejo. En consecuencia, el Departamento de Asuntos Internos inició los procesos de investigación correspondientes y al ponerse en contacto con el elemento en cuestión, el ciudadano Paulo Ramos Campos, este testifica que las dádivas recibidas por la ciudadanía son repartidas por partes equitativas a sus compañeros por orden de su jefe inmediato. Ante estos hechos, el Secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García, enfatizó que la finalidad de estas acciones es contar con elementos que se apeguen estrictamente a los lineamientos de esta dependencia y que no se dudará en tomar estas medidas otra vez que algún elemento incurra en este tipo de ejercicios, todo esto con el objetivo de lograr el fortalecimiento de esa institución.